Música Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mi me toca Ese lunar que tienes cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mi me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Guarda la cara, guarda la cara Guarda la cara, guarda la cara Tienes el alma de provinciana, hueles a lima, rosa temprana Abre de jara, fresca del río, son mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada Ay, 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 allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer unos calzones, como los que usa el ranchero Te los comienzo de lana, te los sacamos de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Nunca te fíes de promesas, ni mucho menos de amores Que si te dan calabanzas, verás lo que son ardores Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Un clavel corté, por la sierra fui, caminito de mi rancho Como el viento fue, mi caballo fiel, a llevarme hasta su lado Linda flor de abril, toma este clavel, que te brindo compasión No me digas no, que en tu boca está, el secreto de mi amor La chapaneja, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás Y tu cara tan bonita, el médico corazón Hay que dar una pidecita, para darse un tropezón Y si acaso te propones, conquista a una muchacha No te vayas con sermones ¡Cántame la cucaracha! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le faltan? Las dos patitas de atrás Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita Una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 si Bamba, 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 bamba Gracias por ver el video